El IBEX 35 coge aire este miércoles tras las fuertes subidas de las últimas sesiones y ante la ausencia de noticias negativas en el plano geopolítico. A nivel empresarial y en clave nacional, destaca Iberdrola, que mejora un 86% su beneficio en el primer trimestre por la desinversión de parte del negocio de México. La compañía también ha elevado ligeramente sus previsiones. En Estados Unidos, la protagonista es Tesla, que sube con fuerza a pesar de dar a conocer unas cuentas que no han superado las expectativas. Sin embargo, el anuncio de que tiene como objetivo comenzar la producción de un vehículo eléctrico asequible a principios de 2025 ha generado un gran optimismo entre los inversores. En el plano macro se ha conocido el info alemán, que mejora en abril hasta su nivel más alto en 11 meses, antes de que mañana se publique uno de los datos más relevantes de la semana, el PIB de Estados Unidos.